En su conferencia de prensa matutina esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un dato nuevo sobre el caso Culiacán, sobre el operativo de Culiacán, del cual el presidente no había dado mayores datos. El presidente dijo que él no estaba enterado del operativo, que es parte de un protocolo que hay para el manejo de este tipo de operaciones. Aprovechó también el presidente para desligar de este asunto al gobernador Kirín Ordaz, quien dijo no tiene nada que ver y no tuvo nada que ver con el operativo. Y el presidente se mostró abierto, dijo a comparecer ante un juez si es necesario, por si hubiera cometido algún delito, aunque ratificó para él primero está la vida humana, incluso por encima de la ley. Y esta mañana también en conferencia de prensa en Palacio Nacional, la directora del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farhat, aclaró que el gobierno de la Cuarta Transformación no ha perdonado impuestos a nadie. Dijo que la cancelación de créditos es un procedimiento contemplado y mandatado en la ley, con el afán de hacer un ejercicio similar al que hacen algunos bancos que hacen una especie de limpieza de cartera vencida. Y por ello dijo, no significa esto que haya un perdón de impuestos. No significa, aseguró, que quienes no paguen estos impuestos se les ha perdonado por siempre. Presidentes municipales de varios municipios del país se presentaron esta mañana en Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y también para intentar ingresar al Salón Tesorería, donde se lleva a cabo la conferencia matutina del presidente. Los alcaldes se manifestaron para exigir dinero. Requieren, dicen, recursos que antes estaban contemplados en fondos como el de Fortalecimiento de Seguridad, el Fortaseg, o el Fondo de Pueblos Mineros o el del Ramo 23. No les fue permitida la entrada a Palacio Nacional y, por el contrario, el personal de seguridad utilizó medidas de disuasión. Dicen los alcaldes que les aplicaron gas lacrimógeno para desalojarlos del lugar. Están molestos. Pablo González Guajardo, director de Kimberley Clark México, dijo este martes que la empresa que dirige no realizaría nuevas inversiones en el corto plazo en México por falta de confianza en las políticas económicas y, en general, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. De inmediato, la noticia tomó eco en redes sociales, en donde, a través de tendencias y hashtag como boicot a Kimberly Clark y Claudio No Amenaces, hubo una protesta para condenar la actitud del empresario y de la empresa. Por su parte, Kimberly Clark, esta misma tarde, emitió un comunicado para informar que sí van a invertir en México. El Pleno del Senado de la República aprobó este martes, en lo general y en lo particular, las reformas a las disposiciones de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahora, cualquier alimento o producto alimenticio deberá ser rotulado mediante un etiquetado de advertencia con la o las características nutricionales en las que el producto supere el valor establecido. Estos contendrán un símbolo octagonal de fondo de color negro, tendrán un borde blanco y un texto que diga alto en, seguido de lo que se quiera destacar como grasas saturadas, sodio, azúcares, etc. En eso consiste básicamente el nuevo etiquetado que aprobó hoy el Senado. Y en Chile, la crisis social y política está más cerca de agudizarse en lugar de encontrar una solución. El subsecretario de Gobierno Interior en Chile, Rodrigo Villa, confirmó la muerte de 15 personas hasta ahora y más de 2.000 personas detenidas. En el tercer día de toque de queda, anunciado por el presidente Sebastián Piñera, hubo desafíos a la autoridad y miles de personas salieron a manifestarse. Así que fueron inevitables las confrontaciones y los enfrentamientos por las protestas que amenazan convertirse y en derivar en una huelga nacional en Chile. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen, le doy las gracias. Gracias, que tengan muy buena noche. Le invito para que mañana nos acompañe a 2.30 de la tarde en la emisión de Claro y Directo MX en vivo, en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.